es necesario que el público escuche esto vamos a ver digo el público no Amelia aquí se va a acabar el sonido hoy los 40 mil cuando Amelia que era yo lo busco y se lo pongo ahí lo busco y se lo pongo ahí oíste los 40 mil lo hace tú los 40 mil mío trabajado de mi sudor oíste cuando ella quiera ya se acabó ya nos salvamos a Amelia le han ofrecido 40 mil dólares que no lo ponga ahí sino que lo traiga para acá y es que Rosa Iris se ha sentido muy mal se ha sentido ofendida se ha sentido dolida ya que Amelia parece que ha dudado de que ella maneje eso todo todo entonces ella le lanzó un reto de que te va a poner los 40 mil dólares cuando tú quieras ahí te lo va a poner se supone que esta es la parte donde yo trabajo en este programa y saca de abajo y hace trabajo tengo que sacar de abajo 40 mil dólares sudados de su frente no mira te voy a decir una cosa Robert antes de yo dar una opinión quiero decirle a ella que yo no tengo nada en contra de esa muchacha nada personal nada personal simplemente se hizo un comentario se puso un tema aquí y yo di mi punto de vista a mí me llevaron a un panel el tema era ella y como era ella yo di mi punto de vista pero no tengo nada personal con ella incluso yo te dije que era una muchacha que se veía bien que tiene un cuerpo ahora mi punto de vista lo que yo pienso no me lo puede cambiar nadie porque esa es mi forma de yo pensar ahora yo le voy a responder a ella respuesta de Amelia para Rosairi escucha no no a mí no me fronteo con dinero more el fronteo más bacano que tú puedes hacer el fronteo con tu familia si tú tienes esos 40 mil dólares en tu cuenta tuyo de tu propiedad que te lo ha ganado con el sudor de tu frente trabajando decentemente tirale el techo la casita de tu papá ay 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 pero y tú me excusas que metas temas así pero no me fronteo con dinero more yo soy una pobre infeliz yo no tengo de nada pero como tú lo tienes fronteo ahí no fronteo y diga que tú me lo vas a poner a mí ay porque a mí no me llena los ojos eso ay Dios mío llénate los ojos tú misma ayudando a tu familia ese verdadero fronteo cuando uno tiene de verdad uno pone su familia bien comienza por ahí ay 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 hay cosas positivas que tú dijiste de ella no está bien natural no está operada o sea yo lo dije aquí esa cosita tú lo dijiste eso no se lo supo nadie tiene un cuerpo que eso no hay quien se lo quite yo lo escuché como coqueta pero eso no lo vieron no ni lo van a ver tampoco lo que van a ver es mi punto de vista y lo que yo pienso no me lo puede quitar ni controlar ni ella ni nadie tú no retiras lo que tú piensas y lo que tú dijiste tampoco es que yo nunca retiro lo que yo digo cuando yo doy una opinión yo primero me aseguro de lo que yo voy a decir pídele perdón yo siempre me aseguro primero de lo que yo voy a decir yo no hablo por hablar Tommy Rosairi ha retado a Amelia ahora que ella tiene los 40 mil dólares cuando Amelia lo quiera pero que lo traiga a su cuarto yo no sé si fue Rosairi tráelo para cabo y lo cual no sé si fue Rosairi o si fue Dr. Nastro obligándola para su canal de YouTube no sé no sé no eso no me queda muy claro pero está bien si ella los tiene perfectos si no los tiene Moza Moza no Alfa se los presta seguro así que leña tráigaselo muéstreselo ahí es matrario repártelo somos cuatro ¿verdad? una cosa Tommy entonces ¿por qué otros otros calificativos de Amelia si a ella ella no lo tomó en cuenta Amelia dijo se ve que una muchachita trabajadora tiene un cuerpazo si su esposo es camionero esa gente gana mucho dinero que bien tranquilo ¿por qué no tomó en cuenta esos elementos? porque no hay una cosa que doy la más que la verdad ahí está ya eso fue todo Amelia dijo la verdad 40 mil pesos dólares de dónde ni el Alfa se lo dio ¿y de dónde? claro ella dijo voy a traer voy a poner ahí 40 mil dólares trabajados sudados de mi frente Amelia se vuelve loca y le hace el coro a ella para el sonido para esa niña muy bella por cierto para el sonido la muchacha se va a desaparecer porque no va a conseguir de dónde vaya a conseguir 40 mil dólares para frontear con Amelia o sea tú estás seguro también de que ella no tiene 40 mil dólares ¿cómo lo va a hacer de dónde Robert? ustedes se equivocan Eduard tuvieron una mansión ¿usted qué cree familia? que ella mencionó cuando uno va a buscar visa específicamente visa en los años 90 y principios del 2000 se utilizaba de que yo te transfería dinero en tu cuenta para verdad tú hacer crédito y tener algo de más algo más de poder y de fuerza para cuando tú vayas a solicitar visa vean tus estados financieros y vean que tú eres una persona solvente entonces yo no dudo de que ella lo tenga o no la diferencia es si ella lo tiene de ella porque por ejemplo yo puedo decirle a Melvin que me deposite 40 mil dólares en una cuenta y vení hasta traerlo aquí en efectivo y ponerlo ahí o sea ella puede tenerlo sin ser de ella dice usted correcto es una equipa que se ve bien Robert y ojalá que lo tenga pero aparte de todas las cosas buenas que dijimos de ella hubo en una en una de esas cuentas rastreras que yo sigo de instagram que una persona le escribió a ella que ella no o sea que rechazó 40 mil sin embargo como en un coro que estaban ahí ella hizo cosas de gratis repito eso yo lo leí en una cuenta como así en una cuenta de instagram que alguien lo subió que ella dijo que no recibió esos 40 mil sin embargo en un coro como de insta famosos también ahí se hacían unos coros de gratis y yo sé que eso ella también lo vio y aquí todos dijimos algo positivo de ella incluso yo dije que se ve muy bien que está muy buena que se ve con una muchachita que tiene pocas millas y se dijeron muchas cosas buenas de ella ahora vuelvo y repito una cosa de usted tener no 40 no 100 dólares tú puedes decir que tú tienes la diferencia es demostrarlo y saber que son tuyos pagatarlos certificar que son tuyos a Rosairi le gustó el sonido ella no le va a hacer coro con una paginita porque no va a ningún sitio pero de aquí sí porque sabe que de aquí vamos a hablar de ella hoy y aquí estamos hablando de ella ya esto es todo señores 40 mil pesos oficialmente sale huyendo yo le creo que ella tenga ese dinero porque eso tampoco no es todo el dinero del mundo sobre todo quien reside en los Estados Unidos si tiene una vida organizada ay mi amor pero perdón ay mi amor es posible que ella tenga ese dinero eso no es todo los cuartos del mundo no no eso no es mucho dinero para mucha gente como ella por ejemplo si es mucho cuarto deja su canto pero tú la conoces Tommy pero es que ya uno comenzó a seguirla en sus redes sociales y uno ve todo el nivel no lo que pasa es que algunas veces en las redes se ve lo que la gente solo quiere mostrar pero existen muchas personas que no necesariamente todo lo que tienen lo muestran ahí yo le creo que después de la maderita había otra cosa más mardita no no sé yo le creo porque hay 40 mil dólares en la gente que se organice lo puede buscar eso cuarto no no es verdad no es dinero tú dijiste buscala lo puede buscar eso cuarto si es trabajando normal trabajando normal lo puede lograr tú lo puedes conseguir rápido a la edad de ella y que se fue está en Estados Unidos desde cuándo bueno para ella tener ese dinero debió de estar en Estados Unidos desde el 81 ah ok porque si antes fue o trabajando o queriendo o vendiendo tú me excusas es que no hay otra forma Robert Sánchez ay Dios mío no estoy diciendo no 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 pero no necesariamente yo no estoy diciendo que ella lo sea sino que tiene unas unas posibilidades esas son todas y ella es muy bonita para ella es facilísimo muy bonita entonces dime tiene un cuerpo un cuerpecito ojalá lo tenga ojalá según me envían por aquí ojalá que sí lo reparta aquí ella hace publicidad que aquí no lo tenemos ve repártelo aquí ella le hace publicidad a muchas marcas yo también a muchos productos y eso y yo también y está bien rankeado y posicionado o sea que y si es organizada y no está en fronteo hay que ver pero hay que ver está bien si lo tiene yo me alegro de que lo tenga muéstralo no y hay que decirle a ella y a sus manejadores que si ya ella lo tiene o no ya eso no es problema de nosotros si porque entonces ahorita ahorita ya le da una entrevista a la pitoniza da una pitoniza en el show ese que nos invita a nosotros como se llama donde está tu amiga no me acuerdo el nombre ahora entonces ahorita ya son mediatura hablando de los 40 mil y aquí nosotros tenemos cosas un poquito más interesantes y los 40 mil nunca aparecen 472 4494 la gente puede conversar también con nosotros a través del whatsapp que es el 542 11 17 no es tan simple la gente conversa con nosotros Rosa Iris le lanzó el reto Amelia son 40 mil dólares yo creo que eso no es tanto dinero y creo que ella tiene esos cuartos porque si esa muchacha me dice que no usa ropa cara que no usa cartera cara que ella no tenga fronteo que ella tenga guardada su cuarto y que ella es muy organizada si es así puede que tenga más de ahí más de ahí Tommy ha dicho aquí que existen muchachas por ejemplo en Nueva York dominicana que trabajan en algunos bares allá que se ganan a la semana 5, 7 y 10 mil dólares entonces si tú calculas eso eso no es cuarto eso no es dinero porque en Estados Unidos la vida es tan barata y que o sea tú te ganas 7 mil dólares y son todos juntos para ti exacto son camareras y mujeres que bailan y demás ya no hacen nada de eso el público se comunica con nosotros aló buenas aló buenas vamos a ver aquí tengo por aquí esa línea tiene problemas me voy con esta aló buenas aló buenas usted que opina aló buenas buenas tardes equipo yo creo que se ha desviado un poco el tema porque el tema inicial era si ella reúne las condiciones físicas para que le den 40 mil dólares esa era la situación ya de que si ella padre santo Dios mío pues si así que se va a escuchar la nota déjame ver déjame ver esta hora déjame ver cómo me va con esta otra dudo buenas tardes miente de Sin Filtro Robert puede ser que sí que ella tenga ese dinero ¿por qué? porque si yo que soy un pobre infeliz que lo que manejo camioncito y mi cosa puse un negocio en Santiago ahora la última vez que estuve allá hace un mes y compré un camión aquí con una trailer junté un dinerito ahí trabajando tranquilo una Instagram que por publicación cobra 5 mil dólares 6 mil dólares no sé se le hace más fácil que a mí yo quiero juntar ese dinero oye cuánto cobra ella pero ni Alessandra cobra eso pero escuche un dinerito ahí trabajando tranquilo una Instagram que por publicación cobra 5 mil dólares 6 mil dólares por publicación se le hace más fácil que a mí yo quiero juntar ese dinerito que lo junté entonces yo creo que sí supongo yo oye Tommy cobra 5 pero ni Alessandra cobra 5 mil dólares como loco la gente la gente cree como que esto es nada pero ven acá señores oye no los tiene es bueno yo decirle a los seguidores porque ahora cada foto que yo publico te la contaminan me imagino me la están dañando señores yo no tengo nada personal con esa niña tú no la conoces yo ni la conozco yo simplemente di mi opinión y mi opinión hay que respetarla como la de todo el mundo cada quien da su opinión y piensa de manera diferente pero tampoco es no y por qué pero tampoco es que cada comentario que ella haga Amelia responde pero por qué como la gente como loca mire yo lo voy a ser sincero la gente está la gente está a un grado Amelia no te quedes callada responde Amelia estoy pegando tus respuestas señores bájenle dos que yo no tengo nada con esta muchacha mire yo lo voy a ser sincero si esto no tuviera que ese bloque y contenido Amelia pagaría por no hablar de eso por no hablar de eso y ella sabe que eso hay que hacer un trabajo que hay que hacer claro pero nada nada que ver ni nada personal ni mucho menos y eso me deja de entrar por ahí y no hay tema tampoco claro que no ni tampoco la vamos a conocer pero si le creo que se puede ganar ella cinco o seis mil dólares por publicación porque su instagram ella pone el precio que le dé la gana tan que se lo paguen habla yo conozco personal a rosa iris ay ella vive en new bronce el carro que ella tiene vale más de cuarenta mil dólares ay el carro y ella trabaja trabaja y además hace lo de integra lo que pasa es que la verni lo que tiene envidia y eso es mucho dinero para él demasiado no sea tan envidioso y tú no seas tan gambo mi amor déjate de esto que la vida de Estados Unidos me la sé perfectamente mareador tú lo conoces tiene que ser mareador como ella buenas tardes saludo equipo sin filtro bueno rara vez estoy de acuerdo con ay dios este niño con edward familia y amelia mi amor no le hagas caso a eso que eso es buscando sonido para pegarse contigo como tú eres mamá rating y mamá pega gente no le da caso que va a tener ya cuarenta mil dólares si no le da caso no le da caso le voy a decir una cosa si esta tipa gana ese dinero está mal porque nada más el video el video del cumpleaños del señor da pena o sea no así no así no mi niño invierte papá hay gente humilde que tampoco le gusta que vean cosas muy Robert a mí no espérate tomá no 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 pará 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 me quilla porque tú ahorita haces un video y hablas otra cosa diferente Robert Sánchez eh en tu canal de YouTube porque esto es lo tuyo hablé con el pastor otra vez hermano de Amelia pero Amelia ahora echándose para atrás esa gallinita hoy no es día de probar pero como él dice que yo ahora me estoy echando para atrás en qué momento yo dije que retiro lo que yo dije yo mantengo mi posición ella no es mujer de ningún hombre es de cuarenta mil dólares y fue lo que yo dije y lo asumo y lo repito y lo mantengo eh Junior Sosa tiene problema el teléfono de la emisora cuando yo tomo una llamada oye como suena Junior oye yo digo hello y entonces suena así mira chequea oye pero cuál en Bonao Junior ayúdeme ahí Sosa director general oye Robert soy yo de nuevo el que dijo de las publicaciones yo no sé el precio y no sé exactamente cómo se maneja eso pero dile a ese que dijo que ella tiene un carro más caro de ahí dile que aquí en Estados Unidos tú puedes tener un carro de cien mil dólares con cero pesos nada más con tener un buen crédito tú pagándolo mensual y si no es un lead si es pagándolo como quiera con cero pesos dile a ese hombre que se actualice bueno pero no peleen ahora entre los oyentes esto es un simple contenido algunos de allá llaman como que aquí no sabemos la realidad tú eres envidioso a los hombres que se coge ella buena tarde mi gente de Sin Filtro bueno yo creo que el asunto de esa señorita eso depende de ella porque si ella entiende que ella no tiene precio eso está bien por ella es lo mismo que Amelia decida de cobrar cuarenta mil gracias esta es la penúltima nota de voz eso es mentira eso es mentira de esa carita redonda esa tipa donde van a dar cuarenta mil dólares por estar con ella por dios se la conoce pero no se lo han ofrecido a Amelia que es una diosa gracias oye el tigre es más rata que hay en la verde no no voy a escuchar esa nota que si que me gusta no 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 voy a poner esa nota de voz porque tampoco estamos aquí para eso que eso los oyentes los oyentes ganan ese respeto para nosotros respetarlo esto es un show de radio si yo 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 no pusiera eso como contenido tengo que hacerlo a Amelia tampoco quiero hablar de eso esto es un show de radio por favor no crucen la raya quédense hasta ahí hasta lo que mande el show pero el que está hablando queda llamado así ni siquiera ha comido hoy así que no importa que hable deja algo ni todo mitad irrespetado porque no te conoce ni tú a él y mucho menos a Amelia así que vamos a mantener la línea vamos a mantener la línea y que señores esta es la última nota y presiento que será una nota ya para cerrar Amelia que deje su can y cada quien que juzga por su condición claro esa no me gustaba que me iba a terminar tenia que dejarla si pero se oye envidiosita si dejala en serio claro dale si se ve que es feita no mira es jovencita y que importa déjame ponerle vamos a ver oye se escucha y como que le corroe algo vamos a escucharla Amelia que no puede hablar Amelia que deje su can y cada quien que juzga por su condición claro como ella lo da por cuarto piensa que todo el mundo es así Amelia pídele perdón a ella pídele perdón a esa muchacha esa que está ahí como oyente pídele perdón pídele perdón aquí las cosas nos las pasamos por el filtro vamos a hablar claro esto es Sin Filtro Radio Show Kakuno 24.5